Y al parecer, la cultura de prevención y de seguros no es parte de los intereses del guatemalteco porque se dice que prefieren asegurar más su vehículo que obtener un seguro de salud. Actualmente, el parque vehicular registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria oscila en 3.175.974 vehículos de todo tipo. De esta cifra, tan solo 381.000 conductores ha contratado una póliza de seguro. Quisiéramos que hubiera una mayor cultura, que la gente asegure su activo, su carrito. Mucha gente es su herramienta del día a día. Uno es el tema del vehículo propio, ya sea por accidente o por robo, y lo otro es la responsabilidad civil. A la hora que uno choque otro carro del doble o el triple del valor de su vehículo, la persona es responsable por el otro vehículo. Datos de la Policía Nacional de Tránsito reflejan que la siniestralidad se incrementa, principalmente los días viernes, a consecuencia del exceso de velocidad y el consumo de alcohol. En lo que va del año, las compañías de seguros han pagado en indemnizaciones 641 millones de quetzales por daños a vehículos. Ahí incluyen accidentes y robo, imprudencias de velocidad y por temas de alcoholemia. Y ahí hay hombres en un porcentaje mayor. En los últimos días, la siniestralidad se ha incrementado para las motocicletas, debido a que son los vehículos más vulnerables en el momento de un accidente de tránsito. La cantidad de motocicletas en el país asciende a 1.191.455, 191.000 más que el año pasado.